5, 4, 3, 2, 1 Hola que onda gente, hoy estamos ahí con un nuevo video para el fucking canal En el unboxing del nuevo smartphone Samsung Galaxy S5 Y bueno, en el día de hoy les voy a traer este unboxing que la verdad que está bastante bueno Que es el Samsung Galaxy S5 Que bueno, trae varias características como por ejemplo de lo más importante Tiene una pantalla Full HD, Super AMOLED que es bastante suavecita Cámara 16 MB, me parece que la voy a empezar a usar para los videos porque es bastante buena Bueno, tiene GPS y batería de 2800 mAh Bueno, después de esto tiene Android, Wi-Fi, Bluetooth, todo eso Está ensamblado acá en Tierra del Fuego, acá en Argentina, papá Y bueno, esas cosas, todo esto, esta caja, la caja, la caja, la caja Bueno, y ahora lo más importante, así se lo voy a abrir, no voy a decir que se me caiga Con cuidado lo voy a sacar Ahí está el teléfono, al revés, que bien Bueno, acá está el teléfono, lo más importante de todo, el teléfono Como lo pueden ver, lo que me gustó mucho es la textura que tiene acá atrás Está muy buena, ahí se puede ver bien Tiene como unos poritos que están muy buenos Acá tiene el sensor de la pulsación O sea, las pulsaciones por minuto, o sea, del corazón El tuc 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 La cámara, muy buena cámara Bueno, acá para poner el cargador El botón para prender y todo eso Acá arriba tiene todo lo que vendrían a ser los sensores El giroscopio y todo eso La cámara frontal Y acá tiene para poner el auricular Y el NFC Que es para controlar la tele y todo eso Bueno, lo prendemos Ponemos la contraseña Ponemos la contraseña Y anda muy bien, anda muy fluido Está todo perfecto Y una de las cosas que le quería mostrar Era Bueno, después les muestro Porque ahora les voy a mostrar lo que hay en la caja Lo más importante, así que lo dejamos por acá Y bueno, en la caja está esto Trae el cargador, todo eso Y los auriculares, esto Excelentes auriculares Que traen como la gomita Y tienen todo eso ahí Que es como para que se escuche mejor Está bastante bien Muy importante de los auriculares Es esto No sé si se alcanse de ver Que tiene como una R ahí Eso es Right Y esta L Es de Left Izquierda y derecha O sea, para ponerse el auricular bien En la derecha y en la izquierda Por si no sabe Esta es la izquierda y esta es la derecha Y bueno, ahí tiene el cablecito Después tiene para subir y bajar Acá Para subir, para bajar Para pasar la música y todo eso Y lo que me gustó mucho es esto Que tiene como para regularlo Está bastante bueno Y bueno, después adentro de la caja El unboxing O sea, los manuales Que nunca nadie lee Más manuales Y todo eso Así que bueno Ahora sí Apago el flash Y les muestro las características Bueno Una de las cosas Que le quería mostrar Es Ya las tengo todas acá preparaditas Bueno El Pokémon GO Muy importante Nada, mentira La cámara Que es una muy buena cámara Como pueden ver ahí Una foto De 10 Muy buena cámara Muy buena calidad Como por ahí Ahí se puede ver la foto Bastante Bastante buena calidad Miren De 10 Y otra cosa Que le quería mostrar La calculadora Más que todo Para ver La calidad del táctil Que tienen los Samsung Los Samsung Me encanta la calidad Del táctil que tiene Son como muy suavecitos Y todo esto Entonces uno puede marcar Y deslizar tranquilamente En la barra Se baja el toque Y todo piola Bueno Otra cosa Que le quería mostrar Era el Android Este Android Está de 10 Porque es el 6.1 Y tiene jugadito este El Marshmallow Está bastante piola Dale Negro Abrí Porque No solo que se puede jugar De a 2 Sino que Tiene una jugabilidad Mucho más fácil Que el Android 5.1 Entonces Se puede pasar los niveles Mucho más fácil O sea Poder hacer más puntos Y todo eso Un pequeño gameplay Bueno La cuestión Que es mucho más fácil Después No Esto es lo mismo Y después Lo que me gustó mucho Es por ejemplo En el SGL Que uno puede medir La frecuencia cardíaca Esta aplicación Ya te la trae El Samsung Y ves Uno coloca el dedo Acá atrás Y Ya te empieza a detectar Los ritmos cardíacos Entonces este está quieto Y callo Así que bueno Medí acá Ya Bueno Coloqué el dedo Para el Q Muy bien Como se puede ver Tengo 56 pulsaciones Por minuto Estoy bastante tranquilo Estoy como muy Tranqui En descanso Así que Bueno Y ya Nada más Para mostrarles La verdad que Muy buen teléfono Se los recomiendo Está De 10 Está muy piola Anda muy bien Y bueno Espero que les haya gustado Recuerden dejarme De hacer un like Que me encanta Y suscribirte Nos vemos en la próxima Un saludito Y chau Tududo Tududo Tududo